Podría ser Vigil. Uff, qué alijo. Vigil. Vigil. Para mí. Es mejor prepararse para cualquier eventualidad. ¡Gracias! ¡Nos estamos enfrentando la criatura! ¡Por Dios! ¡Qué lugar está lleno de túneles! ¡Ve cargando! ¡Granada de humo! ¡Es tu día de suerte, H! ¡No voy a ir a la mares para cenar! ¡Gracias por ver con todo lo que tenemos! ¡Gracias! 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 ¡Vámonos lejos de los tentáculos! ¡Hay que disparar entre los ojos! Podría ser bien. ¡Un ocho acabó! ¡Por mi favor! ¡Recatado! ¡Coballó todo! ¡Ya fue suficiente! ¡Sonríe! ¡Una escopeta! ¡Gracias! ¡Al lado! No hay vuelta atrás. Terminemos. Bueno, uno nunca sabe. Estamos de suerte. No hay vuelta atrás. ¡Awcelá! Podería. ¡A la vez! ¡A la vez! ¡A la vez! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hay que salir de aquí! ¡Por ahí! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¿Olvidan algo? Quizás debería ir a Bridgetown. Por lo menos ahí pagan. ¿Te vas a quedar ahí lloriqueando? No vendrás a desayunar. Siempre ayudo cuando me necesitan, pero nadie me pregunta qué quiero. ¡Nadie! ¡Ya voy! No creo que haya huevos, ¿verdad? ¡Oh, y tocino! ¡Uf, lo quedaría por un poco! ¡Oh, y tocino!